Ahora, un minuto con Cristo y María. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, 10 del 1 al 9. El Señor designó a otros 72, además de los 12, y los envió de dos en dos para que lo precedieran en todas las ciudades y sitios a donde Él debía de ir. Y les dijo, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíen trabajadores para la cosecha. Vayan, yo los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven dinero, ni provisiones, ni calzado, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Al entrar en una casa, digan primero, que descienda la paz sobre esta casa. Y si hay allí a alguien digno de recibirla, esa paz reposará sobre él. De lo contrario, volverá a ustedes. Permanezcan en esa misma casa, comiendo y bebiendo de lo que haya, porque el que trabaja merece su salario. No vayan de casa en casa. En las ciudades donde entren y sean recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a sus enfermos y digan a la gente, el reino de Dios está cerca de ustedes. En este día, el Evangelio nos habla de 72 personas enviadas, laicas y laicos activos, con una misión noble y muy específica encargada a ellos por el Señor. El anuncio del reino de Dios y, por tanto, entre sus tareas, el apoyo a los enfermos o a los más débiles. El Señor los manda de dos en dos. Significado que no es esta una misión individual, sino comunal y solidaria. La que como laicos, religiosos y sacerdotes tenemos que realizar. Nosotros todos, entonces, debemos vernos reflejados entre estos 72. Y el mandato es ir de misión, sin acarrear nada, ni ropas o riquezas, ni tarjeta de crédito siquiera. Y más bien, depender de lo que la comunidad pueda compartir con nosotros. Sin lugar a dudas, una gran misión, un gran desafío, pero también una gran oportunidad de expresar claramente de quién nos decimos seguidores. Hoy, con sencillez, un pequeño reconocimiento a las diversas comunidades que, en este tiempo, responden a la misión de anunciar el reino de Dios. Radio Católica, unidos por Cristo y María.